En tu pelo tengo yo, el cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de mieles en el viento escucho ya Tu voz por tu pelo, por tu brazo, por tus ojos y tu boca Por tus lágrimas de amor me muero Tú eres todo lo que anhelé y por eso me enamoré Siento campanitas muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo, el cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de mieles en el viento escucho ya Tu voz por tu pelo, por tu brazo, por tus ojos y tu boca Por tus lágrimas de amor me muero En tu pelo tengo yo, el cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de mieles en el viento escucho ya Tu voz por tu pelo, por tu brazo, por tus ojos y tu boca Por tus lágrimas de amor me muero Tú eres todo lo que anhelé y por eso me enamoré Siento campanitas muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo, el cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de mieles en el viento escucho ya Tu voz por tu pelo, por tu brazo, por tus ojos y tu boca Por tus lágrimas de amor me muero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!